La verdad que es muy gratificante para mí, muy lindo llegar a este fin de etapa, como yo le llamo, al fin de mi segunda etapa y bueno, haber vivido tantas cosas en estos cuatro años, y bueno, que se reconozcan, la verdad que es muy lindo, le agradezco mucho de corazón. Esta es una nueva etapa, el fin de una más importante, quizás la más importante de mi carrera, y bueno, sentí que este paso se tenía que dar. Bien, bien, mirando para adelante, queriendo seguir mejor como persona y como futbolista, y creo que es un paso importantísimo en mi carrera. Sí, muy difícil, por lo que significa para mí dejar mi club, pero bueno, tomé esa decisión, la dirigencia me acompañó, realmente entre las dos partes buscamos la forma mejor de poder salir, en un mejor lugar, la mejor opción para el club, y fue todo, la verdad que muy charlado y muy consentido entre todas las partes, y por eso se termina dando. Así que, en ese sentido, más que conforme con todo, y muy contento con el trabajo y con lo que hizo la dirigencia con respecto a mí y a mi futuro. El motivo principal es que yo acá quiero estar bien al 100%, no me gusta si no estoy así, creo que a partir de hace un tiempito ya perdí bastantes cosas por diferentes motivos que no creo que valgan la pena mencionar, o puede ser que yo los piense y que hayan sido importantes o no, pero notaba que, como dijiste vos, hace seis meses ya lo empecé a notar, que no estaba del todo bien al 100%, que no estaba rindiendo como yo pretendía, y por eso quizás en ese momento planteé un cambio de aire. Y bueno, se termina dando hoy, gracias a Dios, porque estos seis meses fueron muy pero muy importantes en mi carrera y en el club, y en todo lo que yo, por lo que yo siempre luché, que se terminó con un gran objetivo, y bueno, principalmente ese fue el motivo. Digo, necesito estar bien acá, para darle todo a la gente, al club, y todo de mi parte a mis compañeros, todo adentro de la cancha, y sentí que en este último tiempo no lo estaba pudiendo lograr. Todo lo que di adentro y fuera de la cancha fue siempre con el corazón y con las mejores intenciones. Seguro que me han faltado cosas, seguro, seguramente, y futbolísticamente, y como persona, y desde ese punto estoy seguro. Pero bueno, siempre fue con la mejor intención, intentando estar bien yo, intentando hacer todo lo que me correspondía, lo que me tocaba, intentando estar bien con mis compañeros, intentando mediar también entre, muchas veces, entre el vestuario y el club y la diligencia, y muchas veces siendo partícipe en ese sentido, y creo que a pesar de que pueden haberme faltado cosas, siempre lo hice con la mejor intención, y estoy muy conforme y no me reprocho nada desde ese punto. Y de sentir un compromiso muy grande con este club y con la gente, y con la gente con la que yo tuve contacto toda la vida, porque más allá que el cariño de ellos y las palabras, la verdad que el aliento son increíbles, y siempre, esta es tu casa, Marquito, quedate, acá va a estar bien, te queremos acá en el equipo. Yo tengo un compromiso gigante y una responsabilidad inmensa, y es lo que yo te digo. Yo, como hincha, siempre pretendí que todos los jugadores vengan a central y estén bien, y dejen todo en la cancha, y jueguen pleno al 100%. Obviamente que nunca van a salir las cosas futbolísticamente bien en todos los partidos, todos los campeonatos, pero que el jugador se sienta bien y pleno, y eso es lo que estoy siguiendo yo hoy en mi vida, más que nada. De arranque, mirá, la primera imagen es el haber vuelto, después de ocho años, creo, o nueve años, nueve, de estar afuera, la presentación, el primer gol que hizo oficialmente contra Tigre, si no me equivoco, acá de local, en la segunda fecha, las finales, las finales perdidas. Momento, puh, mucho. Partido con San Lorenzo allá, cuando nos empatan sobre la hora, el 2 a 2, que ahí más o menos se nos escapó el campeonato. Lo veníamos peleando en el 2015. Festejos y fiestas familiares con mis compañeros del 2015, 2016, hubo varias también y fueron muy lindas, porque en ese momento ganamos un gran grupo de amigos, y me llevo todos esos recuerdos en el corazón, y creo que ellos también. Y todos se identificaron muy bien con la ciudad, con el club, y con el grupo que en ese momento formamos, que fue especial. No sé, los penales que hemos pateado. El penales que erré en la semifinal de la Copa Argentina pasada, y el último partido, el último partido de esta Copa Argentina, el clásico que me tocó vivir de afuera, el clásico que me tocó vivir de afuera en Arsenal, en la cancha vacía, lejos de Rosario, el primer gol de mi clásico, que fue en ese 2015, en la cancha de Ñubel, donde ganaron 1 a 0. Muchos momentos lindos, y no tan lindos, pero que todos dejaron algo, o tristeza o alegría, pero bueno, sentimiento que realmente es lo que a uno lo mueve. Yo no creo que solo las alegrías te muevan, ¿no? Cuando uno pierde, y cuando uno está triste, se fortalece mucho más, y yo sé que el hincha de Central, cuando está triste, vuelve pensando a la casa de donde sea, que no importa, que es de Central, y que está contento, y que el domingo siguiente va a ir a la cancha, y se va a encontrar con sus amigos, que son de Central, y van a gritar, y no pasa nada. Por eso te digo esto, que nos tocó ahora, de salir campeón es un desahogo hermoso, es increíble poder de una vez por todas darle esa alegría a la gente, y a nosotros, al club, pero si no ganábamos, y llegábamos a otro final, o a un cuarto de final, o lo que sea, la gente iba a seguir estando, iba a seguir siendo igual hincha de Central, iba a seguir sintiendo lo mismo, así que se disfruta todo en este club, y creo que en muchos lugares debe ser así, porque las pasiones mueven y son inexplicables, ese seguir a tu equipo, sin ningún interés más del sentimiento que tenés por eso, y por eso querés que ganes, y festejar, y encontrarte con gente que esté igual, y mirar al otro que está triste, y bueno, cosas increíbles, así que nada, todos esos fueron los momentos que hoy rápido puedo expresar acá en este momento, pero seguramente hayan sido mucho más, porque estos cuatro años dejaron muchísimas cosas en mí. Un agradecimiento realmente a toda la gente, como dije antes, que compartió conmigo estos cuatro años, desde que llegué al club, desde las personas que trabajaron conmigo en Arroyo y en el club, la gente de Utilería, Seguridad, la gente que trabaja en el Hotel de Arroyo, la gente que compartió con nosotros un montón de momentos en el comedor de Arroyo, donde pasamos mucho tiempo, gente que está ahí manteniendo el club día a día, al servicio nuestro para que estén bien las canchas, para que salga el agua caliente, para cualquier cosa que pase, y que nosotros estemos con la mayor comodidad posible. Muy agradecido, muy contento, ya le digo gracias a todos los compañeros que compartieron momentos conmigo, que quedan todo día a día, y que dieron todo por Central, y que se involucraron, sobre todo a ellos. El agradecimiento también a la dirigencia de Central, que en este tiempo, siempre, más allá de alguna que otra disputa que hayamos tenido, siempre intentamos ir por el mismo camino, y que yo estoy muy agradecido, porque vi al club crecer un montón desde lo que había visto en años anteriores, en mi etapa cuando estuve 8, 9 o 10 años atrás, lo veo crecer, y bueno, esta es una opinión que yo nunca la di, porque a mí no me gusta ser político tampoco, ni nada, pero que vale la pena, porque hay gente que se esfuerza por el club y con buenas intenciones. Yo, en ese sentido, creo mucho en ellos, y la gente también cree mucho en ellos, porque lo demostró hace muy poco, y bueno, entiendo que el club va en un camino de su vida, no hablando solo de lo futbolístico, entendamos que el club central, es mucho más grande que un equipo de primera división, que sí, que el equipo de primera división es la bandera, pero el club social, el club Rosario Central, es muchísimo más grande, y bueno, a todos nos tiene que importar un poco eso. con mi familia, con mi familia, eternamente agradecido, no por esta etapa, pero por toda mi carrera, siendo un balance general, ellos me acompañan en todo momento, y para ellos, que seguramente me estarán mirando ahora, quiero que sepan que los quiero mucho, y que les doy las gracias por estar en los momentos buenos, en los momentos malos, y por último, a la gente de central en general, gracias, gracias por estar siempre, por la confianza de primer a último momento, por el cariño, el cariño infinito que siento, que muchas veces, he estado bastante mal, y bueno, y pasa la gente por la calle, y te da un abrazo, y te dice, Marquito querido, vamos para adelante, no me aflojés, vamos que va a estar todo bien, o cuando te dan un abrazo, en la salida de arroyo, cuando ve a los chicos, cuando te traen los chicos, los padres, llorando, y que él es, el gozo su ídolo, y saludarlo, y esto que lo otro, un cariño, que nunca me imaginé que alguien, podía llegar a sentir, siendo futbolista, así que, estoy eternamente, agradecido, quiero decirle que, esto es una etapa más, de mi vida, que si pudiera, seguir toda la vida en central, lo haría, pero que, tengo que sentirme bien, para estar, y, y bueno, esto es un paso que, necesito dar, porque lo creo así, pero que, el agradecimiento, hacia ello, es, el máximo que pueda dar, quizás no lo pueda expresar, con las palabras, pero, creo que cuando, cuando uno me viene a saludar, o lo que sea, intento, demostrarle, que estoy para ello, como, como intento, demostrárselo, cada vez, que, que dentro de la cancha. Gracias.